Cuando hablamos de espacios pequeños, no tenemos que verlo necesariamente como un problema, sino como un desafío. Le sacamos partido de las cosas que tenemos y aprendemos cómo conjugar los elementos. Una forma fácil y a primera vista de optimizar es crear la ilusión de agrandar. Entonces es muy fácil hacerlo con colores. Una tendencia muy fuerte ahora es combinar los neutros y los neutros que son pasteles. Entonces estamos viendo muchas conjugaciones de beige, de dorado, de gris en sus tonos más pastel. Y lo que hacemos es darle vida a los espacios con toques de color. Una forma de hacerlo más interesante es utilizando las texturas. Entonces podemos incorporar, por ejemplo, alfombras muy texturizadas o peluches o algún gráfico que lo haga un poquito más llamativo y que no sea necesariamente por ser un espacio pequeño, por ser neutro, aburrido. Buscamos espacios que den tranquilidad, que nos llaman a la relajación y a la calma.